Recordará usted que ya desde hace un tiempito los aspirantes a candidatos a gobernador de parte de Morena, pues ahí andan en la competencia. Ve usted los espectaculares, ve usted las rutas, ahí van, los ve en los medios, en las redes sociales, abrazándose, manifestándose, y son los más visibles los aspirantes de Morena a la gubernatura aquí en el estado de Morelos. Hay por ahí cuatro o cinco que ya están perfectamente definidos. Está en el caso precisamente de esos aspirantes, está el Edil de Jutepec, Rafael Reyes, está el Edil de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, está también este funcionario del gobierno federal, Rabindranath Salazar. Por cierto, ya vio su publicidad, hay muchas citas de un poeta que se llama Rabindranath, ¿cómo se llama Rabindranath qué? El poeta Tagore, ajá, exacto, Tagore, ¿verdad? El premio Nobel. ¿Premio Nobel? ¿Sigue vivo o ya no está vivo? Tiene muchos años, ¿verdad? Poeta hindú Rabindranath Tagore, y ahí usted va por la calle, ahí ve las citas, y grandototote, así como en diez puntos más, el nombre del que hizo esa frase. Si lloras cuando, ¿cómo le dice? Si lloras, no puedo, si las lágrimas te impiden ver el sol, no podrás ver las estrellas, algo así, de las muchas frases que hay. Bueno, estábamos con Rabindranath, ¿quién más sale? Lucía Mesa, también, espectacular. Bueno, aquí enfrente, ya nos tapizaron aquí, hay como cinco o seis lonitas. Lucía Mesa, Lucía Mesa. Lucía Mesa, exacto, no le dicen Lucía, es Lucía Mesa. Por supuesto, la directora de la Autoridad Nacional, Margarita González Arabia, que ahora también ya la vemos en Espectaculares. ¿Qué me falta, compañero? Ya, ¿verdad? Falta uno, ¿no? El Güero Mercado, oh, por supuesto. El Güero Mercado, que mire, se reúne con la gente, y ahí nos mandan los comunicados oficiales, se ha reunido con los transportistas, se ha reunido con los campesinos, está gestionando. Pero, pues, a él no le toca hacer eso, él es el coordinador de asesores, y además ya pasaron cinco años, ya que va a afrodescer a nombre de este gobierno. Pues está claramente visto que lo que quiere, pues, es promocionarse para obtener el favor de la gente, para que sea el candidato. Y bueno, ante todo este, esta situación que cree, ayer nos encontramos que un general, un militar retirado, está aspirando a ser candidato a la gubernatura del estado de Morelos. Un militar que dicen que estuvo en el norte del país, combatió la inseguridad, se enfrentó a la delincuencia, y él asegura, ¿tú te acuerdas de eso? Él asegura que consiguió muy buenos resultados, mire, ayer lo encontramos en una reunión, en un restaurante aquí en Zacatepec, y bueno, estamos en condiciones de informarle que el general de división, diplomado estado mayor, en situación de retiro, Alfonso Duarte Mújica, manifestó su intención de contender por la gubernatura del estado de Morelos. Destacó que la inseguridad es un problema grave en el estado, y que si no hacemos nada, el estado no va a aguantar otros seis años en esta condición. Dijo que él cumple con los requisitos para acabar con la inseguridad, y otros problemas que tiene el estado, el desempleo, la carestía, falta de medicinas en los hospitales, en fin, dijo que cuando estuvo en activo, trabajó en el norte del país, en Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, y Oaxaca, donde demostró que sí se puede. Es más, dice que en Baja California lo candidatearon, quédese, quédese mi general, sea gobernador, por favor, usted sí sabe, pero pues él estaba en activo en otras cosas, pero hoy, ya que está en Morelos, él dice que es de Puente de Ixtla, ya que está aquí, dice que quiere trabajar por el estado, por su estado, porque ve que está, pues, francamente mal en muchas áreas, principalmente la inseguridad, y por lo pronto no tiene partido, está promocionando su candidatura. Ahorita, en estos momentos, está la fase de acuerdo con la ley de instituciones y procedimientos electorales, de promoverme como aspirante, y como aspirante, ya me he presentado a diversos medios de comunicación, entonces, los partidos políticos, están observando mi posición, y creo tener la seguridad de representar a algún partido político, porque así lo establece la ley. Ahorita. ¿Qué le parece? Todavía no tiene partido, dice que no infringe ninguna ley, pero ya se está poniendo a la vista, esta, este hombre que dice que ve que el estado de Morelos está sufriendo la inseguridad, por eso pongo a disposición del pueblo mis conocimientos, que la gente sepa que hay una persona que puede ser la solución a los problemas. ¿Qué le parece? Bueno, pues ya hay una variante entre los aspirantes a ser candidatos, hablábamos de los aspirantes, todos los que le mencionamos hace rato, de Morena, este pues todavía no tiene partido, vamos a ver cuál lo cobija.